...me necesito para tirar por tu ventana Durante los vencías a Costa Rica en la proclamada Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y ven y a saludar con la música de acción Con cascines y flores, este llamo ya no verá Hoy por ser día de mi santo, te ven y vas a cantar